Argentina en Noticias Cristina Fernández participa en Paraná de la cumbre de presidentes y presidentas del Mercosur. La mandataria argentina arribó a última hora de anoche a Paraná, acompañada por una comitiva integrada, entre otros, por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el titular del Banco Central, Jorge Banoli, y el dirigente radical, Leopoldo Moró. Estamos muy contentos de estar aquí en Paraná, celebrando la cumbre del Mercosur, que comienza, bueno ya comenzó hoy en realidad, con el encuentro de cancilleres, y que mañana va a culminar obviamente, en su momento más importante, el encuentro entre los presidentes y cuando le entregue la presidencia pro tempore a la presidenta compañera y amiga Dilma Rousseff de República Federativa del Brasil. En las deliberaciones se analizan temas de alto impacto para el Mercosur, entre los cuales se destaca la propuesta de constituir una ciudadanía común, que facilite la libre circulación de los habitantes de todos los países que componen el bloque regional. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de telecomunicaciones Argentina Digital. La iniciativa cosechó 131 votos a favor y 97 en contra, luego de cuatro horas de debate en las que se discutieron las modificaciones introducidas al proyecto original. Previamente el cuerpo legislativo había aprobado también el adelantamiento de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial y la elección directa de los diputados que representarán a la Argentina en el Parlamento del Mercosur. Oscar Parrilli es el nuevo secretario de Inteligencia. Fue designado por la presidenta Cristina Fernández en reemplazo de Héctor y Casuriaga, a quien se le aceptó la renuncia junto con la de su adjunto en el cargo. En la Secretaría General de la Presidencia fue designado el senador Aníbal Fernández, quien asumirá su cargo esta noche, y su banca en el Senado será ocupada por Juan Manuel Abel Medina, actual embajador argentino ante el Mercosur y la Alari.